...de siglo, pero recordemos que esta es la última asamblea antes de la elección. Entonces, además esta asamblea se hace el 17 de octubre, como también se ha destacado, y es un motivo más para que, un buen marco, esta recordación del 17 de octubre, para ver con qué sentido nosotros vamos a votar el domingo que viene. Vamos a votar el domingo que viene, fundamentalmente, porque es muy importante que el pueblo argentino convalide lo hecho en estos 12 años, que han sido 12 años maravillosos, de transformaciones muy significativas. La intervención de Nilda en el día de hoy, con toda su riqueza y su disposición a contestar todas las preguntas, es un texto que nos hace pensar, efectivamente, cuánto avanzamos y cuánto todavía queda por hacer. No hay duda frente a la elección que es para el día del domingo, aunque muchos amigos y compañeros y gente que proviene por ahí de experiencias parecidas a la nuestra, a veces piensa, voy a votar en la segunda vuelta porque tengo algunas dudas y no salió exactamente el candidato que hubiera elegido o lo que fuera. Hoy es fundamental garantizar este triunfo electoral del Frente para la Victoria. La manera de garantizarlo es asegurarnos la victoria en primera vuelta. Y saber quienes tienen necesidad o quienes tenemos necesidad de pensar muchas cosas que estamos viendo estos días, de seguir discutiendo, de seguir reflexionando, de seguir avanzando. Bueno, precisamente el triunfo del Frente por la victoria en las elecciones del domingo 25 es la garantía, la condición necesaria para que este debate pueda seguir dándose y para que podamos defender todo lo logrado y seguir avanzando. Va a haber esta semana dos actos de cierre. Creo que la confirmación y la información pública se va a dar recién el día lunes. Pero en principio hay un cierre para la Ciudad de Buenos Aires y un cierre para la Fórmula Nacional y obviamente nosotros nos sentimos convocados a los dos. Pero no estamos todavía, por lo menos yo, de dar mayores precisiones acerca de cómo van a ser esos actos. De cualquier manera creo que en una campaña que tal vez no ha sido todo lo intensa que debiera ser en función de la importancia de lo que aquí se juega, me parece que es importante que estos últimos días prestemos nuestra contribución en todo lo que sea posible y desde ya creo que es importante ir a esas convocatorias de cierre de campaña. Nada más.